Para nuestra reflexión personal, vivir en la verdad de Jesús. Para muchos, Jesús habrá pasado por este mundo como si nada hubiera ocurrido. No dejará rastro algún en sus vidas. Sólo quienes lo aman podrán experimentar que está vivo y que hace vivir. Jesús es la única persona que merece ser amada de manera absoluta. Quien ama a Jesús vive sus palabras, guarda sus mandamientos, se va llenando de él. Es el espíritu de la verdad, es la fuerza y la luz que nos hace vivir en la verdad. Cualquiera que sea el punto en que nos encontremos en la vida, acoger en nosotros a Jesús nos lleva hacia la verdad. Jesús vive con nosotros y está en nosotros. Lo escuchamos en nuestro interior y resplandece en la vida de quien sigue sus pasos de manera humilde, confiada y fiel. Jesús seguirá siempre vivo en el mundo. Si lo acogemos en nuestra vida, no nos sentiremos huérfanos y desamparados. Tal vez la conversión que más necesitamos hoy los cristianos es ir pasando de una adhesión verbal, rutinaria y poco real a Jesús hacia la experiencia de vivir enraizados en su espíritu de la verdad.